Me gusta que reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Dura más arriba porque tú te ves que está dura Mamacita te fuiste mi vieja, dura Mira cómo brilla tu piel pa' dura Dime a ti me loco a mi vieja, dura Yo te doy un mil, vete de diez ya, dura, dura, dura No te doy limón y te quise, como pienso que la becky Te pecho de la tuya, no te me llegué Y la gente la lleve y yo no soy la de ti Y si quieres pa' guisarme, hágame el ticket Cuida lo que te vas a hacer, cuida lo que te vas a hacer Cuida lo que te vas a hacer, cuida lo que te vas a hacer Cuida lo que te vas a hacer, cuida lo que te vas a hacer Tienes el toque, toque, toque Tienes el toque, toque, toque Edición especial, tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Dura por arriba porque tú te ves que está dura Mamacita con su dios, mi vela Dura, fuera como brilla tu piel, está dura Llévalo, dímelo, dímelo, comandé Dura, un costado yo pinta de la Estatura, dura, dura Tengo suertecita la cintura Pa' bajar que te saca la estura Cada día es mejor Yo soy vegetariana pero me como al conejo Cuidao, porque tú vas a envolver Cuidao, las mujeres tienen poder Cuidao, perreo se filtra Soy la de una bella con peligro Pa' no ser modelo, no te sabré picarte Si fuera el tipo en la bella, no pillaste Antes que la moto se me quepa Quiero perderte en ti A ver si tú le metes Blah, blah, blah Esploma, ya que es la Ferrari Yo también En mi puerta todavía no he subido a chale Si cuando tú llegas a la unidad de más Se sale mal que tú estás dura Dura, 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 dura Yo estoy dura, mamacita con su dios, mi vela Mira cómo brilla mi piel Dura, yo lo meto muy bien así Dura, dura, dura Tú me ayudó a interrumpir Dura, 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 dura Número uno estás en primer lugar Con esa baby yo quiero cambiar Y mami cuando vaya aquí una reina De una general, de un recote de pura Mira la pista burra Mamá, mi sitio de acá Yo me quedé en esa curva Bailar no quieres resistir, llevar a todo Te llamo la reina del reggaetón Yo tengo yo la Bish Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Qué está dura, mano arriba Porque tú te vas bien Dura, mamacita con su dios, mi vela Dura, mira cómo brilla tu piel Dura, dime, dime yo con la que Dura, yo te estoy un mente de dieta Dura, dura, dura Tú tienes sensación, tú vas como tú, para mí no hay. Pégate y dame bomba yEm 감� Res JUDY Vente se enfine en moto lo que hay. Tú eres sensación, tú vas como tú, para mí no hay. Pégate y dame Bombay,MM Hola, mi gente, gente necesita... Enseñame todo lo que hay Recorraba toda la cocina Gritar y pequinar Y pa' por ni no se le damos Siga las reglas Y aquí mándale a la revés Dura, dura, guantá Dura, 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 dura Yo estoy dura, me voy arriba Porque loco muy bien Estoy dura, pero poquito te subo de nivel Mira cómo brilla mi piel